Música 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 Ay, canso tanto difuminar No sé si debería ponerme sombra Porque tampoco quiero que parezca que tengo los ojos manchados Para que no sé difuminar sombras Yo maquillándome como dos en los beauty Pero bueno, nunca se sabe Puede que salgan y digan ¡Ah, bromita! ¡Bromita! ¡Tiene inquietadita! Así de poquito ¿Por qué si no? ¡Me pasa la mano! Le parezco No sé ni qué parezco Ay, la pasé ¡Me pasé! ¿Cómo sé que ya está bien difuminado? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me sé maquillar? Se ve como que me maquillé y le eché ganas a ver maquillaje ¡Muy, qué bonito se ve! ¡Me he copayas! Ahí quedamos alineados En esta No me quedo tan mal Para hacer El primer intento ¡Me he copayas! 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 Uy, ¿se cayó? Ah, no, ¿se cayó? Sí, se cayó. Ah, no, ¿se cayó? 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 Un lugar súper decorado. Tan lindo. Pone su clientela, señorita. Ah, no, ¿se cayó? 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 ¡No, pelón! ¡Ay, vaya a Calarruña! ¡Ya, güey! ¡Lo viste ensalada! Estoy llorando y a mi amiga la consuela a su novio y yo me consuelo sola. Güey, estoy chillando, ¿sabes lo que es eso? ¡Uey, esto está riendo, porque la estoy lavando a los 10. ¡Ya está riendo! ¡Dale, Yonky, dale con tu nuevo hambre! Transición. Uy, pero vas a ir quedando descansa. ¿Vas a ver? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!